¡Suscríbete al canal! Una empresa Rafael Mato, porque allá en Estados Unidos no se compra con dinero, se compra con crédito. Y allá también, si tú vas a mandar cualquier cosa, caja, mudanza, lo que sea, tiene que ser por Origen Cargo Express. Llama y pide el especial de Manolo Zuna. Así mismo, yo quiero el especial de Manolo Zuna. Origen Cargo Express. Para cualquier parte de República Dominicana, te envían lo que sea desde allá en cualquier parte de los Estados Unidos. Y, bodeguero, bodeguero, ahí está, pícalo, bodegueros, pícalo. Piden que las empanadas sean de pícalo. Un bodeguero al por mayor, pícalo, 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 preparado para freír. Pícalo, como debe ser. Bien, aquí está ella dispuesta, siempre activa, la distinguida dama, Lluvia Correa. Lluvia, ¿cómo está usted? Sí, Dios mío, feliz y súper contenta porque me pasé el fin de semana entrenando. Usted sabe que se me ha puesto una misión de yo tuyir cada vez que pueda a Mamola. Entonces, en el fin de semana tuve patentizando unos nuevos golpes que quiero ya confirmarlo con Mamola. Se llama el pasito de los siete quiebres del gato envenenado y el moro tapado de manera inversa. Entonces, ya tengo las técnicas perfeccionadas y ya practicadas. O sea, no hubo ningún sobreviviente. Todo el mundo me entregó todo, gracias a Dios. Entonces, me gustaría ya salir de usted. Vamos, vamos. Tú no me sorprendes con tus aguajes. Tú eres igualito que una vaina que le venden a los muchachitos. Un azúcar, un palito que envuelve en un azúcar. Algodón, algodón. Que es un maldito moño, así como tú vas a morder. No encuentras nada. Manolo, ya yo me amarré la trompa de falopio para que no me haga daño. Porque se atreve a embarazarme y a dañarme a la familia. Manolo, Manolo, es verdad lo que nos decían nuestros ancestros, nosotros, mis abuelos. Mira, a ustedes las mujeres lo van a alargar con un garabato. Y ya se está viendo porque es desesperada que estamos. El pudor se ha perdido, Manolo. Yo necesito salir de ti, salir de ti para seguir con mi vida. Salir de ti para no quedarle mal a la gente que me escriben. Manolo, no se pierdan hoy en Politiqueando RD. Por primera vez. Díganme si es verdad, si a él o a ustedes lo han visto en alguna entrevista. Por primera vez. Cristian Jiménez. Es verdad. Nadie lo había entrevistado. Cristian Jiménez. Está con nosotros en Politiqueando RD. Pero duro. Cristian Jiménez. Un hombre que nadie lo había entrevistado. Cristian Jiménez. Con nosotros en Politiqueando RD. Como decir. Excelente periodista. Manolo, quiero decirte que estuvo este fin de semana por Playa Dorada. Una contratación que tuvo para allá como animador. y los fanáticos, Manolo, del extranjero, de turistas que estaban ahí en el Hotel Gran Ventana. De verdad que a la administración quiero agradecerle por la acogida. De verdad. Y todo el mundo, Manolo, se paraba a tu foto y me hablaban de análisis y o cosas. Qué bien. Salúdeme a Manolo ahí en análisis y o cosas. De verdad. Es un orgullo la cobertura que tiene este espacio de entretenimiento. Yo también quiero agradecer por la acogida del fin de semana. ¿Te acogieron a ti? Sí. Usted lo oye en español y él lo traduce, hermano. Sí, porque ella viene con un verbo rarísimo ahí. Raro, ¿no? Porque yo dije, usted está agradeciendo por una acogida que le dieron en un hotel. Yo también. O sea, ¿cuál es su problema? Pues yo no puedo agradecerle a la gente mía. Pero yo dije, yo dije, yo dije el nombre. Yo dije el nombre de quien me acogió. Bueno, yo no puedo decir el nombre. Ahora, si se quita el poloche, probablemente me acuerden. Bueno, Manolo, tu cuero está jodón. Señores, no tiene nada que ver, pero Amelia, señores. Hablando de cuero, mira qué bien. Primero, vamos a ver la promo que hicieron para recibir a Amelia. La promo de todas las cosas que me han dicho de Amelia. Eso, vamos a verla porque está chula. La loba se come. Todo el mundo lo come, Amelia. Adelante. ¿Por qué te dieron tu galleta? Tú eres una comunicadora. Se murió, ¿eh? Tú eres la vergüenza de una mujer dominicana. A la ñoñería. Pero azarosa. ¿A dónde va a ir? Amelia es una mujer bruta. Yo soy más de las mujeres del video. Todo se tiene. Ahora. Estoy en un emocionario. ¿A dónde va a ir? Amelia el canterá siempre reconoció. Ahí la vieron desde un televisor. La loba dice. Ella es una comunicadora. Otro dice. Ella. No conecta. No conecta. Todo el mundo se la come. Pero ahí está Amelia. Enfogárate, compadre. Enfogárate. Dígame. Yo siento que ahora Amelia va a tener más proyección y va a ganar más cuarto. Siento yo. Dígame si estoy equivocado. Adelante, lluvia. Dígame de Amelia. Porque está en directo a un fin de semana. Y también en Fogárate. De lunes. Va a estar una exposición sabrosa. Dígame. No tanto lo sabroso. Que me dijeron que vieron a Verónica comprando soga en ferretería. No sé que ella va a estar. No sé. ¿Por qué? Porque la soga está barata. O sea, que tú no puedes averiguar los precios. Tú vas a la comprar y ya. Entonces, lo primero. La están presentando y tiró tres chuipos y soltó el celular. Ahí va a haber problema. Bueno, lo hice. Eso no va a durar mucho. ¿Lo hice? Bueno. Eso no va a durar mucho. Y se enfogárate con todas esas mujeres. Porque lo que te digo. Mira, Vitaly. Nada me evoca. Porque Vitaly no es que de pleito. Pero. Pero Verónica. que tiene un par de ratos atentando a Nerfa. Sabiendo que Nerfa no es de nada. Pero Amelia no es así, mi amor. Ahí se van a armar unos bobos feos. Ahí se van a armar unos bobos feos. Ya tú sabes. Adelante Internacional. Ahora, Manolo. Lluvia es una vergüenza cuando tú estás allá arriba en Grandes Ligas y te bajan a triple A. ¿Cómo se sentirá una? Amelia. Pero ¿y a quién bajaron a triple A? Amelia Alcántara la bajan a triple A. No, no tiene más posición ahora. Dos profesionales en vez de uno. Manolo, Manolo, pero oye, ¿con quién le tocó a Amelia el fronteo? Se estrena con Richard Hernández. Dime tú. Coño, ¿y no había otro más grande para tú pelear? No, pero él ganó. Porque con todo lo que ella dijo. Con todo lo que Richard le dijo. Ella bebió agua después de ahí. Ella no. Oye, ella se dio dos tragos de agua seco. Oye, Amelia Alcántara. Y después se fueron a comerciales. Porque había que decirle lo que había pasado en ese momento. A propósito, vamos a ver una de las preguntas que le hizo Richard. Que ella le hizo a Richard. Y la respuesta es que Richard le dio a ella. Y creo que él terminó preguntándole a ella. Adelante. ¿Y qué se siente que de mí solo se habla porque soy bruta, pero de mí se habla más que de ti? Y obviamente por muchas razones. La primera es que tú eres una femenina. La segunda es que tu comportamiento obviamente da mucho más de qué hablar que yo. La tercera. Hay un grupo de mujeres con la misma capacidad mental que tú o intelectual que se identifican con tu accionario. Hay la misma. Dígame internacional. De una vez estrenada con Richard, Richard de frente. Dígame internacional. Le entró, le dijo a Richard, ven dime de frente todo lo que tú has dicho de mí. Yo soy Amelia, yo soy Amelia. Si yo fuera Amelia yo para manejarme. Yo no, yo no le digo a Richard y que para, para yo crear un match, por ejemplo, para hacerme sentir. Amelia, tú eres una veterana de la comunicación. Ya tú sabes lo que da punto y lo que no da. Tú oye, tú tienes que entrarle ahí a, ¿sabes quién? A una Verónica que te va a poner en salsa allá arriba. Tú oye, tú tienes que saber mercadearte. El Bimeldi, el Manor Bimeldi. Manolo, Manolo, Manolo falta. Ella le faltó a la inteligencia, Manolo. Porque hay que saber de este negocio, Manolo. No es verdad que yo llegando ahí, a ese, a ese contenido, voy a elegir a Richard. Teniendo yo una Verónica. Ahí no está lleno y blanco. Pero es que Richard estaba de invitado, hermano. Sí, pero es lo que te digo, es lo que te digo. No, está bien, con el invitado y después, cuando no hay invitado. ¿Cómo está? Vean, hay que administrarse, hermano. Ahora, mira, para lo que le digo. Ajá, dale. Escúchame, Lluvia, para yo terminar la idea. El Amelia, Amelia Alcántara, caer en Fogarate y caer en directo al show. Ya es el camino final de su cajera. Es despidiéndose. Ay, Dios, qué freco te tiene. Qué tipo de cruel. ¿Cómo que el camino final? Ella está bien, directo al show, de lunes, de viernes a domingo. Y de lunes a bien, en Fogarate bien, Fajala, muchacha. Manolo, en vez de directo al show, deberían ponerle directo al oso. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Dime tú. Mira, Wilson Sue le dan la oportunidad de que concatenan con la televisión, ¿verdad? Directo al show digital, ¿verdad? Y el apoyo al Plus de Telemicro. Y de ahí para acá es que ha venido en declive el programa. Tuve ese escándalo de que directo al show fin de semana con seis mujeres ahí. ¿Tú crees que ahí se va a vender contenido? Manolo, ¿tú crees que ahí se va a vender contenido? Claro. Ahí está Wilson Sue, está en sus aguas. Una revista que tiene ahí. ¿Tú sabes los días que le están tirando a Wilson? Wilson, conétame con fulana. Wilson, conétame con fulana. Oye, un negociazo no se va a hacer ahí. Ya no se vende mujeres y eso no se usa. No, no. ¿Que no se usa? No. ¿Que no ve cómo estás tú descascarándote? Ya tú no vives de eso. Manolo, ¿de qué viven esas mujeres, Manolo? No, adiós. La mayoría de esas mujeres son un íntegra que les dejo un dinero grande. Fácilmente esas mujeres están ganando mínimo con su íntegra. Entre seis, siete mil dólares mensuales. Y también están como un solar que está por aquí, Manolo, que se venden sin intermediario. De la vente directa ya. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. No, apaga, apaga. Mira, ahora, a los fans estos del tal Richard o del programa, fácilmente le bajan hoy mil seguidores o más. Porque nadie le puso atención a lo que él dijo. Nada más, pero lo que él le dijo, en poca palabra, que hay muchas mujeres que se identifican, ¿verdad? Con Amelia, que por eso hablan más de ella. Y hay pocas personas que se identifican con él, con lo que él hace. O sea, que él dijo que hay más mujeres de él que pájaros. Eso fue lo que él dijo. No, lo que él quiso decir, que lo que él hace, lo hace como comunicador. Mientras ella lo que hace es como figura. Una figura que tiene varios millones de seguidores. No es lo mismo. Él hace del periodista. El periodista no es el protagonista de la noticia. La protagonista de la noticia es la figura. Pero yo le dijo a Lebera, ella. No le dijo a Lebera. No, no, no. Yo entiendo que no. Yo entiendo. No, concha, que yo le entendí eso mal. Por cierto, vamos a ver qué moluco se come a Amelia. Moluco regado. Pero ahí hay una cosa, ¿eh? Hay una cosa que vamos a ver si tiene la agudeza ustedes de entender lo que hay. Adelante. Amelia Cántara, tú no me puedes exigir a mí absolutamente nada. ¿Quién demonios tú eres para decir lo que yo voy a hacer en mi cuenta de Instagram? Tú no eres nadie. No eres nadie. Tu país va a ser alguien en mi cuenta de Instagram aquí. Vamos a ver. Moluco le marcha a Amelia. ¿Por qué? Porque a Amelia le había escrito. Oh, pero resulta que tú ahora no has subido la canción de Jailín porque tú nada más subes todo lo que tiene que ver con Anuel. Y por eso él le responde a Amelia. Vamos a ver si entendemos lo que hay detrás. Diga usted, Lluvia, a ver si usted tiene. Oh, pero no, pero espérate. Y había que estudiar. Tú diga, diga. Vamos a ver. No, no, yo le doy su razón a Molusco porque al final cada quien maneja sus redes como le da, como le da su, 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 su gana. Como, 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 como dicen aquí en el barrio. O sea, yo no entiendo por qué Amelia tiene que decirle lo que él tiene que postear o lo que no tiene que postear. Donde cada quien es dueño de sus redes sociales, independientemente del chismecito que haya. Porque tú sabes que siempre se ha dicho como que hay como cierta fricción entre los artistas dominicanos versus los artistas puertorriqueños. Y no ha sido la primera vez que se ha puesto en la palestra popular la opinión de Molusco con temas de artistas dominicanos. O sea, por ahí que yo entiendo que va el chilecito. Del internacional. Donde yo puedo entender como cronista lo de Molusco, que Molusco coge y brontea con nosotros los dominicanos porque sabe que nosotros somos los que estamos marcando. Porque no hay otra salida para Molusco que ha estado bajando en su carrera. Ha perdido prestigio a nivel, a nivel como, como, como influencer, no de este tipo de comunicación. Porque mira, ¿quién le decía a Molusco antes? Molusco habla de Amelia. Se dice, ah, claro, voy a hablar de Amelia. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros, el bate bate dominicano, el bajo mundo dominicano es el salvavidas ahora mismo. Es lo que tiene respirando este negocio ahora mismo. Tanto en la comunicación como a nivel de artista urbano también. Y Molusco vive, vive enfocado en República Dominicana, que es lo que lo tiene respirando a él. Tiene la amistad, la razón internacional. Por ahí el asunto es un asunto de sonido. ¿Sonido? Sí, yo, pero la deducción no es difícil. Coño, ¿y por qué tengo la amistad? La amistad, le voy a decir por qué tiene la amistad. La amistad porque Molusco se está cayendo. Molusco es un comerciante. Molusco es un tipo de convicción del negocio. Está pagando. Está muy bien la entrevista a Palo, la está dando Molusco. Molusco es un tipo que tiene la plataforma más poderosa de Puerto Rico y le va muy bien. Lo que pasa es lo siguiente. Para PR, él necesita mantener la conexión. Perdón, para RD. Sí. Necesita mantenerla. Y la conexión es, también tirarle a esta muchacha, responderle a Amelia. ¿Por qué es un asunto sencillo? Atiende. ¿Por qué? Porque tú crees que entre tanta gente que le hace comentarios, Molusco, que a Molusco le dicen comentarios negativos muchísimo. Molusco iba a reparar a la maña Amelia y diciendo él que no la conoce, que no sabe quién es y que a ti tampoco te conocen y en tu mismo país tú no eres nadie. Hermano, si tú le estás respondiendo es porque hay alguien, porque tú estás respondiéndole por su nombre. Para tú poder determinar, para tú poder determinar si ella es alguien o no, tiene que saber quién es ella. Claro. ¿Se montó en la ola o no? ¿Se montó en la ola, pues? En su defensa, cuando es una cuenta con muchos seguidores. El sonido a ella y a ella le convenía este sonido entrando a un nuevo programa. Sencillo sonido de los dos lados. No, ahí la ganadora es Amelia. Amelia es la que gana. Exacto, pero obviamente la ganadora es ella y es lo que hace que le devuelven, que no, eso es cuadrado, ¿eh? Eso huele a cuadrado. ¿Por qué? Porque qué casualidad, 500 comentarios. Y dije, ¿qué repara nada más el de ella? En su defensa, mi amor. No hace caso, porque allá son ácidos con los comentarios. Cuando hay una, cuando es una cuenta acotejada que tiene millones de seguidores, como la de Amelia, no recuerdo bien la cantidad, se pone como high priority, se pone arriba en todas tus notificaciones, por encima de todo el mundo. O sea, que es posible de que la haya visto. Ahora, el comentario de ella denota que hay un cuadro, porque ella puso dos emojis, como con los ojitos así, como loquito. Pero, conociendo a Amelia de verdad, esa no es la respuesta que ella daría. Pero, claro, que es lo que te estoy diciendo, es un cuadro de los dos lados, una boca de sonido de los dos lados, combinan el sonido. Porque además, eso con el cotejo. ¿Sabes? La cuenta con cotejo. Porque la gente piensa, hay gente que puede pensar, no que el cotejo es nada más por lo antitano, no, 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 el cotejo es a todo el que le verifican la cuenta. Hay gente que le verifica su cuenta con 5.000 seguidores. Sí. Normal, tiene su cuenta verificada. Si es por eso, él tiene un viaje de cuenta verificada que lo siguen. Y él repara de quién es ella. Y de que no la conoce tú, que no eres nadie, tú no eres nadie ni siquiera en tu país. ¿Cómo tú sabes que ella no es nadie? Tú sabes que ella es alguien en el mundo del entretenimiento, el cine, el sonido, tú sabes quién es ella. Y entonces, por eso le respondes a ella, porque ella es el grupo de gente que no se quedan con el sonido de uno. No. Les rebotan, le devuelven su sonido a uno. Porque a eso es que uno le responde a quién. A quien te devuelve el sonido, porque hay gente que se queda con el sonido. Tú se le paga y le responde. Él muere. Pero hay gente que tú le respondes y ese sonido vuelve a ti con más fuerza. Para yo terminar y concluir con este tema, Molusco, 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 molusco para mí está tocando fondo, está tocando fondo con abordar a Amelia Alcántara. No, está duro el tipo. Lo que pasa es que él es rey allá. Tiene muchos dominicanos que lo siguen, pero todos los artistas que él lleva regularmente tienen mucha, mucha trascendencia en Puerto Rico. ¿Sabes que el dominicano no le pone mucho caso a la farándula internacional? Le interesa la de aquí. Esta es la que está dando. Él le pone caso a la de aquí. Mira, internacionalmente te pueden decir, no, que Maluma le dio una puñalada a un chivo. Y ahí mismo se pegó del chivo. No me importa. Vaya para allá. No me paro. El dominicano no lamentía eso. Ahora tú le dices aquí. Amelia le brincó a Verónica. Mirise al monte y tingó. Mira, muchacho. Pero cuando Mamiquín salió en una edición. Pero te estoy hablando, entonces, ellos están conscientes que para la comunidad dominicana allá tienen que mencionar farándula dominicana. Es para los dominicanos que están allá, los dominicanos que están aquí y yo mantener la interacción. Es eso. Mira, para que no me cataloguen de haters, señores, miren, nunca es tarde para aprender. Esa muchacha con tanta exposición que tiene ahora mismo. O sea, no es de ahora que ella está teniendo exposición, pero está explotando por todos los lados y es un poco de atención. Bueno, concha alemana, aprovecha y prepárate un poquito más, ¿no entiendes? Porque, o sea, hay muchas cosas, cuando tú emites un mensaje que denotan problemas de léxico, problemas de dicción, ¿me entiendes? Trata de estructurarte un poquito más y aprender nunca es tarde. Aprender nunca es tarde. O sea, para nadie. No importa la edad. Usted lo puede hacer en cualquier momento. Eso no pesa. Se mueran tan eso. Se mueran tan eso. Ese me pareció a un ex que yo tenía, que él conocía las S, pero él no sabía dónde ponerla, Manolo. Él me decía, Ari, que te traje la pastura. Y yo, ay, me dijeron de la Altagrass. Eso es lo que están pensando de cómo tumbar a esos clientes. Ay, vení de la Altagrass. A los clientes. No son parejas. Oye, estas mujeres de los medios, Manolo y Lluvia, no tienen pareja. Que se olviden de que hay que mi pareja. Mentira, Lidiano. Son clientes que cambian de la noche a la mañana. Manolo, que vino mi hijo de seis años. Le dijo, no se dice pastura. Se dice pastura. A mí me dio risa. Un tipo que pone el comentario a alguien que yo entre mi teléfono. Hombre, ese una, no, creo que se lo puso a Camila. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Un tipo le puso el comentario. Esa mujer tiene el cerebro vacío. Él lo puso con ese. Ya. Se vació, se vació yo mismo. Él mismo estaba pinchado. Él mismo tenía el cerebro pinchado. El primer saludo. Qué desgraciado. Déjate llevar por el corrector. No, yo se le impongo. El corrector te lo corrí. Ah, como el corrector te lo dice. Que el corrector no te va a seguir. Ah, no, lo escribí. Y entonces criticando al otro. Cerebro vacío. Yo dije, mi hijo, dejemos esto. Mira, yo creí. Señores, hasta aquí. Dijo, cosa uno. Mándeme la pastura. Mains眠. Más wakeajía. Sí,ерж.